Estoy en la lengua norte de la lava. Hola, sí, nota, abraza, uff, imagino. Mira, la lengua norte del volcán, del agua. Madre mía. Ya se nota el calor, aquí sí se nota el calor ya. Madre mía, madre mía. Madre mía el calor que es aquí. Alucinante. Esto es espectacular, verlo aquí in situ. Madre mía, esto jamás en la vida se va a volver a ver esto. Madre mía. Impresionante. Esto es impresionante. Esto es impresionante, la verdad chicos. Esto es, vamos, increíble. Ya no puedo aguantar más este calor aquí. Uff, que va. Demasiado calor ya chicos. Vamos. Vamos porque esto es increíble, la verdad. El equipo de televisión que tenemos aquí. Vamos. 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 Vamos.